Por ese amor que tú me das Por ser así, así no más Porque a mi amor, tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Por esas pequeñas cosas que van haciendo toda una vida Por esos detalles tuyos con que amanecen todos mis días Por ese silencio eterno con que tú calmas todas mis iras Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más, qué difícil es cuando tú no estás Por ese amor que tú me das Por ser así, así no más Porque a mi amor, tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Ya sé que a veces reñimos, que discutimos por tonterías Por cosas sin importancia, que casi siempre son culpa mía Y luego sin darnos cuenta, en un momento todo se olvida Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más, que difícil es cuando tú no estás Porque hemos llorado juntos y compartido las alegrías Porque hemos parado el tiempo justo al momento que fuiste mío Por tantas y por tantas cosas, que van haciendo toda una vida Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más, qué difícil es cuando tú no estás Qué difícil es cuando tú no estás